¿Otra vez, amiga? ¿Quieres intentarlo nuevamente? ¡Sí! ¡A ver otra vez! ¡Sí, amigo! Para que te tomemos la foto. Muy bien, pero ya viste cómo es, ¿no? ¿Ya viste qué sencillo? Muy bien, ya viste. Y su papá también se... ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. Listo. Ahí. Vamos, ahí. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡A ver este, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!